¿Cómo andas? ¿Qué cuentas? Estábamos hablando fuera de cámara, así que estamos acá, todo bien, todo tranquilo. ¿Tanto tiempo? Y del otro miércoles. Ah, miércoles tú, ¿usted? Sí, sí, arranqué. ¿Vino el miércoles? Vino, arranqué nuevamente. Estoy confundido porque al padre le dije, no, del miércoles pasado que no vino él. No. No, no dice hace dos, claro, yo también, y me echó en cara que yo también había faltado. Bueno, ¿cómo andas? Todo bien. Perfecto. Todo en orden, trabajando. Volvió a hacer frío a la mañana. Volvió a hacer frío. Usted está dando clase a la mañana, ¿no? Yo trabajo a la mañana, así que tipo 6, 20, ando por la calle. Antes de ayer cayó helada, hoy no, pero antes de ayer una helada. Aparte una helada y la madre. Sí, así que bueno, pero ya... Pero ya veníamos acostumbrados de esos otros. De los fríos extremos antes de agosto, así que no, todo bien. Por favor, por favor. Mañana primero de agosto. Mañana primero. ¿Caña con ruda? ¿La tiene? No, sí, pero se me puso blanca la ruda. Transparente se puso. Bueno, pero no le hace nada, ¿eh? ¿Ah, no? No, no. Ah, listo. Está, tengo, tengo. Si la tiene en caña, con alcohol, no le hace nada. Obviamente. Saca y póngale otra ramita. Voy a poner una nueva. Yo hace años que la caña sigue ahí y lo único que le cambio es el... La ramita. La ramita de... ¿Qué le pone, la macho o hembra? Macho. Macho menos. Macho menos, sí, macho. Este, así que mañana, si alguien va a su casa... Ese le da el sorbito. Muy bien. A mí me invitaron en Máximo Paz, me dijeron, mañana te quiero temprano en mi negocio. Preparó de esa piragua, ¿víos? Sí, la caña piragua. La caña piragua. Varias botellas. Buenísimo. El amigo Gabriel Macri, ¿eh? Este, para... Y bueno, y hay muchos rituales. Sí, obviamente. Yo me acuerdo que una vez... En Rosario también se hace mucho. Sí. Está el grupo de correntinos que hace la fiesta del chamamé y ponen mesitas en la peatonal que de ahí me traje una botella. Sí. Y ellos en ese momento regalaban, hará unos 10 años aproximadamente. Y bueno, me quedo de esa fiesta que ellos hacen en Rosario justamente en esta fecha. Y hay que seguir agregándole... Exacto. Todos los... Porque... Un toque. Claro, un toque. Lo que se gasta ese año. Exacto. Yo, aunque usted no lo crea, de vez en cuando, cuando empiezo a andar... Que el jengibre ya no me da este resultado, le doy al... A la caña. Sí, le doy a la caña con rudas. Este... Y yo tengo una caña muy especial. La caña de miel. La miel de caña, mejor dicho. Sí, sí, sí. Traída también de corriente y tiene otro gusto. Es otro gusto. Además del alcohol. Obvio. Así, sí. Así que mañana vamos a estar dándole a la caña con ruda y mañana vamos a tener este... Uh, mirá, Ana. Muy bien, Ana. Un placer, Ana, eh. De que participes diariamente con esto y la gran posibilidad de ganarte la mesita. ¿Por qué no? No, pero primero, tenés que ganar durante la semana, eh. Así que, bueno, ¿qué nos trajo hoy? Bueno, hoy te traje un poco del material, también trabajo en barro, que en este caso, bueno, trabajo en arcilla, que se le llama, pero es el barro original que se saca de la naturaleza. Porque si trabaja en barro es un chancho. Bueno, un poco de chancho ahora también. Así que nada, me encanta el trabajo con el barro, que luego con todo el proceso que se le hace de tecnológico, termina siendo una arcilla refinada, con la cual también podemos trabajar y hacer infinidades de cosas y de materiales. ¿Refinada porque hace mucho que se murió? No, refinada porque la hacen más fórmula, le sacan los grumos. Porque viste que... Sí, sí, sí. Refinada. Sí, sí. No, 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 por ahí no fui. Así que, bueno, he traído algunos elementos de los que estoy trabajando ahora. Bueno, ahora unos 20 años hice escultura en Rosario con una profe. El año pasado me anoté al taller de Laura Cavalotti. ¿5 años? Y un poco menos. Nah. ¿Y si tiene 25 y hace 20 años? 25, ojalá. Ojalá, no, tengo 52 ya. Al revés. Claro. ¿52? 52 tengo ya. Era en la torta decía 25 cuando cumplí, pero era al revés. ¿Estuvo en el cumpleaños de la Castañola? Estuve en el cumpleaños de la Castañola. ¿Por qué no nos encontramos? No lo encontré, llegué, usted estaba. No, quería sacarse una foto conmigo. Nah, me loco. Así que estuve con Jorge, con su amigo Jorge Díaz estuve. Uh, qué pedalín que se agarró. Me tomé un vino con don Jorge. Con razón. Esa era la gota que le faltaba. No, así que no, sí, estuve en los festejos de Graciela, acá en el Bochin, así que muy linda, muy linda tarde pasamos. Yo preferí ir al partido. Al partido. Soy jodido. Qué cosa que... Así que bueno, he traído material en cerámica, es un poco de las cosas que estoy haciendo cuando tengo bastante tiempo libre y también trabajos por encargo. Para el Día del Amigo, como le decía el otro día, trabajé mucho en Arcilla, se vendió mucho en Rosario, así que re bien. Y te decía, y quería... ¿Ah, por eso cambió la bicicleta? No, es la misma que yo la voy pintando, el arte de reciclar es esto, la reciclamos pintándola. Y te decía, bueno, que el año pasado me tomé el trabajo de tomar unos talleres con Laura Cavallotti, artista del pueblo también, y bueno, me saqué, me dio algunos detalles, algunas cosas como para trabajar en cerámica, por las pinturas, los óxidos, en este caso la cerámica que traje para mostrar, es arcilla de la... Apunta para el techo, no sé para qué apunta para el techo. Arcilla de la común, de la gris, y después, bueno, está pintado todo con esmaltes y engobes. ¿Qué? Engobes, es la misma arcilla que se le da pigmento y cuando usted la manda a cocinar queda opaco, eso es el engobes. Y después, bueno, tenemos los pigmentos que quedan brillosos, es una diferencia. Así que acá hay una... ¿A usted le gusta todo lo que es brilloso, no le gusta lo opaco? Poco, me gusta más lo brilloso. Sí, porque a veces hace falta. Y sí, seguro. El opaco también hace falta. Sí, no, pero yo le doy brillo a todo. ¡Ah, no! ¡Qué brille todo! ¡Sí! ¡Qué brille! Que nos quedemos ciegos, pero que brille. Pero que brille. Pero que brille miércoles. Bueno, y entonces acá lo que traje, estas son como hojitas, está hecha con hojas de plantas naturales. ¿Sirve para jugar al panel? Sí, no, se va a romper, al toque se va a romper. Bueno, acá tenemos puertas a un medio. Mirá, vos qué lindos. Las cucharas largas son para cuando se cocina. Vieron que muchos dejamos la cuchara arriba de la mesa, ensuciamos el cucharón. Son apoyacuchara y cucharón. ¿Anda esa camanita? Eso está abierto. Mirá. A ver, a ver. Ah, mirá. Así sería. No, va. Yo diría que... Ahí está. En la otra me voy. Para que se lea lo que dice. Esto es lo que piensa él. ¿Qué piensa? Lo que piensa él. Mire, mire cuánta mentira tiene. Los amigos son familia que uno escoge. Este está bueno. Ya agarraviable, ella se agarraviable. Yo agarraviable. Muy, pero muy bueno. Bueno, así que vendió mucho esto para el Día del Amigo. Sí, vendió mucho material. Pero ¿y por qué no me hace la publicidad? No me dice, José, pasame que... Sí. No porque quiera cobrar una publicidad, sino que usted sabe que... No, 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 se entiende. ¿Por dónde? Bueno, y acá hay una taza. Esta taza es sin asa, porque a mí no me gustan las tazas con asa. Para la manga, no me gustan. Me gustan así sin asa. Un raye personal. Gusto son gustos, dijo una vieja. Así que yo hago tazas con asa sin asa. ¿Quiere terminarla? Al dicho. Gusto son gustos, dijo una vieja. No, no me acuerdo cómo sigue. Mati. Qué terrible, José. Si alguien lo sabe, que tire. Sí, que lo tire por ahí, así lo vemos nada más. Así lo vemos. No lo decimos. Bueno, y acá también, como figurativo para poner velas, que puede ser individual para poner velas. Y si queremos poner una sola, queda la pareja armada también. Todo en cerámica. Qué bárbaro. Bueno, ¿y tenés horno? No, le traigo a Laura Cavallotti, que ella tiene, y bueno, y me hornea las piezas que yo... ¿Cuándo hornea ella? Cuando ella hornea, o yo le pregunto si está por hornear, ella me hace el trabajo horneado. ¿Qué pasa si te cae? Se rompe todo. Así que bueno, eso es un poco de lo que estamos haciendo en la parte que tengo de cerámica. Sí, que... En mi taller personal. Qué hermosas cosas. Y acá una réplica como de un pensador que la tenía guardada sin hornear hace como 10 años. Esta es la hoja que tenía Adam. Así que se imagina cómo anda ahora. Ahí está. Yo hace una hora que le estoy poniendo ahí, mirá, ni bola me da. Ni bola me da. Ahí. A ver, a ver si... Ahí está. Pero ahora, pibe, hace una hora que te voy a... Así que bueno, si alguien necesita algo personalizado... Algo personalizado, que se comunique y lo hacemos. Es decir, esto era una idea de una amiga de Rosario que quería regalar para el día del amigo y dice ¿Te animás a hacerme esto? Pero sí, le digo. Así que las ganas de lo que tengan que hacer, taza o lo que fuera, uno manualmente lo puede recrear y vemos... ¿Y para qué sirve eso, por ejemplo? Para apoyar la cuchara o el cucharón cuando cocinamos. En vez de dejar apoyado en la mesada o en la mesa que ensuciamos, apoyás el cucharón o la cuchara. Para lo primero que yo quise, usted me dijo que no sirve. Era para jugar y no, no. Iba a hacer un solo saque porque iba a volar el pedazo. No, así que bueno, ese es el material que le presento hoy a la gente que también se puede trabajar. Es muy buena terapia. Muy buena terapia personal. Y después también te mandé una foto. ¿A quién? A vos, José. Te mandé por WhatsApp. Te mandé una foto de una obra. Gente, no le crea. La foto de una obra, bueno, con esa obra gané ahora para presentarme en una muestra en Rosario, en la galería que traje el machete porque si no me olvido, Atelier Creative, que está en 3 de febrero de 1349. Esta muestra inaugura el 12 de agosto por la tarde, 19 horas. Así que bueno, ahí voy a estar exponiendo junto a otros 15 artistas. ¿Me vas a mandar fotos? Sí, obviamente. Esa es la obra. Esa es la obra. Es bien, el reciclaje, reciclaje porque es una hoja de diario pintada en blanco y pinté arriba. Y después, bueno, le marqué, todo lo que fuera. Pero es una hoja de diario. Así que todo sirve, le digo a la gente que por ahí no tiene papel para dibujar, pintar, hoja de diario. ¿Qué es eso? Y se llama El duelo de crecer, como la representación del nacimiento, la adolescencia, la adultez, y luego al costado como una silueta el florecimiento del ser para el lado que sea. Pero bueno, crecer, la idea es crecer. Crecer, crecer. Como sea. No estancarse. Exacto. En lo espiritual, en lo personal. En lo espiritual, en lo personal, en las metas que uno se pone. Así que sí, un crecimiento total. Así que bueno, muy contento, convocado, ya elegida la obra. El 12 de la Muestra de Muestra. ¿Quiénes eligieron esto? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? No tengo el jurado acá. Son tres artistas reconocidos de Rosario. ¿Con cuánto se tuvo que poner? No, por nada. Por ahora, por nada. Y bueno, de esos 15 artistas que participamos, bueno, yo no sabía, estuve leyendo ahora. El día de la Muestra dan a conocer las tres obras que son premiadas con dinero o convenciones especiales. Así que... Lo tengo que felicitar. ¿Por qué? Porque Gracia... ¿Ves cuando la gente viene y se sienta acá y cuenta todo? Sí. Vino la gente de La Vanguardia. Sí, sí. Y ahora, en la fiesta del pueblo, que va a ser ahora en agosto, van a presentar el himno. Ah, qué bueno. ¿Y sabe por qué lo van a presentar? Porque estuvieron aquí en Santa Teresa y escucharon cuando presentaron el himno de Santa Teresa. Bueno, qué bueno. Se llevaron la idea a La Vanguardia y hoy La Vanguardia ya tiene himno y va a ser presentado, no sé si el 22 o el 24. Creería que el 22, porque el 22 es el acto y el 24 es la cena. Buenísimo. La carrera La Vanguardia corre, 4K y 8K. Claro. ¿Se anima? ¿No lo notamos? No. Pero yo no. Pero usted está en estado... Sí, en estado de quedar a mitad de camino, dos, tres pasos y quedo ahí. ¿Eso fue lo único que me mandó? ¿Me mandó más cosas? No, te mandé la foto que pasó recién, bueno, el listado y el video. Te mandé el video de todo lo de cerámica que tengo en casa y de todos los insumos que tengo en la galería, porque es mi galería de arte personal, y todo el material con el que puedo trabajar y la gente se puede acercar y pedir mates en madera, azucarera, en arcilla lo que pidan, moldería en arcilla. ¿Del día al 24 de agosto? Ese es el otro, del taller. Es las dos fechas del mes de agosto. Ah, 10 y 24, no es el 10 al 24. 10, 24 de agosto. No es que va a estar dando clase del día hasta el 24 sin parar. No, mucho tiempo. Esto en Biblioteca Popular, Benarrino Rivadavia de Santa Teresa, los sábados... Nos encontramos el viernes. Sí, tenía ganas, tengo que ver. No se quede con las ganas. Y tengo que ver. Y porque ahora también te voy estudiando, vio que ahora está en los concursos de dirección, estamos full estudiando, ahora conseguí un reemplazo en el secundario acá de Lice, así que también estoy dando clases en el secundario, nivel secundario. Me invitaron de Lice para ir a charlar sobre cómo abordar una entrevista. Con los chicos de tercer año, el amigo le mando un saludo grande a Hernán Guardamaña, tengo que acomodarme los horarios. Sí, sí, sí. Así que bueno, no, son muy buenos los del viernes que va a haber. Así que estaría bueno poder ir a partir de ese espectáculo. Y ahí, ahí, ¿qué apareció? Ahí cuando mandaron la grilla de los artistas que quedaron seleccionados para esta muestra que se va a hacer el 2. Daniel Gallo Cisterna dice, por ahí. Ana, Ana, Andrea, Ayelén. Es jodido. Elide, Emiliano. Mirá, y te lo agranden para que lo vean. Emiliano, no, no, no era necesario que lo agrande. Adriana, Ana, Ana, Andrea, Ayelén. Elide, Emiliano, Esther, Jeremia, Julieta, Leila, Marcela, 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 María, María, Mercedes, Milagros, Pamela, Sergio, Silvia, Silvia, Viviana y Jana. No encontré ningún Daniel. Así que, ¿estás seguro que estás ahí, no? Sí, obviamente, obviamente. Así que bueno, esa es la presentación de Atelier Creatif. Ah, era, era, era. Estaba, al final estaba. Es jodido, es chupamedia. Muy bien, muy bien. Es chupamedia. Me hace lo mismo con el huevo y con allá, con el amigo Ezequiel. Que el Ezequiel y el huevo. Queda bien con Ezequiel, queda bien con el amigo que no, queda bien y conmigo. Así que bueno, eso es todo lo que te traigo hoy, José. Y un video. Un video del taller de cerámica. Bueno, tire el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Eso es todo? ¿Estás seguro? Sí. ¿Estás seguro que eso es todo? Bueno, tengo un pedido. Tengo un pedido. Un pedido. 31 de agosto. Sí. 41 años de... Mañana el cumpleaños. Mañana va a aparecer en el FAI. Cumpleaños de vitalísimo. Pero el 31 lo festejamos en la Casa de la Cultura. En la Casa de la Cultura. Quiero un tema de parte suya. Así quedó bien con... ¿Qué tema? Quedó bien con la gente que le gusta el cuarteto. Ajá. Y quedó bien con la castañola. O sea que no estuve en el cumpleaños. Le regalaba un tema. Claro. Un siglo sin ti. Ah, vi la nueva versión. Sí. La estuve escuchando. Muy buena. Tiene un mes para preparar. Bueno. Teníamos un mes. Bastante. 30 días. Siempre que no se siga rascando y haga cosas. Sí, sí. Bueno. Reiteramos día de clase. Bueno, día de clase... Me olvidé. ¿Cuándo es? El 10 y el 27. 24. 24. ¿Viste? El 10 y el 20... Por eso tengo en la placa. El 10 y el 24 de agosto en biblioteca de acá de Santa Teresa. De 15 a 17 horas. Abierto el taller para todas las desgradas. El que quiera pasarse. Dibujar un poco. Muchas gracias. Mirá. La llave de memoria. 10 y 24 de agosto. No. Tampoco te lo dije yo. Bueno, bueno. Tuve yo primero. Bueno, hoy que sos chupamedia vos también. Así que bueno. 10 y 24. Los espero al que quiera hacer un poco de arte. De reciclaje también. En biblioteca. También. Podemos pasar por todo. Por la cerámica. Por el vidrio. Por el dibujo. Por la pintura. Lo que se les ocurra. Bueno. Los espero. Daniel, un placer. Como siempre. Como siempre. Volver a reencontrarnos. Sí. Tómese el último mate. Así llega más fácil. Y bueno. Contento y feliz. Y no se vayan. No se vayan. Porque ahora. Vamos a hablar. Si es el que apareció. Porque se escuchó la puerta. Vamos a hablar con Osvaldo. Osvaldo Rato. Porque primero se decía el 31. Ah, se extendió. Ahora se extendió hasta el 4. Escucha hoy. El tema del race. Sí. Que es justamente. Cómo seguir obteniendo el subsidio de la energía. Está bueno esa información. Yo quise entrar. Y me decía. Ya está inscrito. Claro, claro. No, no, no. Si está inscrito. Ya está. Ya está. Está bien. Porque además tiene un número. Sí, sí, sí. Cuando lo hizo le dan un número. Exacto. De expediente. Un número de expediente. Ahí está. Así que esa información me sale cuando ingresaba. Sí, sí, sí. Hice el mío y el de mi madre también. Y ya está inscrito. Y si sigue haciéndolo, en cualquier momento le va a aparecer una mano y le va a decir. Dejate a romper. Bueno. Bueno, José. Nos vemos la próxima. Si Dios quiere. Vamos con la música, amigo.